Gran alegría y en el ambiente, ese es el gusto de nuestro pueblo, esa es la identidad de mi gente. Qué buena vibra, qué buena onda, la que se vive aquí en este suelo. Es donde hay bate, guante y pelota, hay entusiasmo del verdadero. El bateador espera el lanzamiento. ¡Oh, Toro Pau! En la lomita, Carlos Zamparán. ¿Qué? ¿Yo no fui? Con Perse y divertirse es la única regla. Usted está viendo el béisbol profesional venezolano. Por cortesía de Banco de Venezuela. Servimos de corazón. Ego. ¿Todavía usas champú rosadito? ¿Como ellos? Para nosotros existe Ego, champú para hombres. Él previene la caída de mi pelo y lo deja sin rastro de caspa. El champú y gel para hombres. Béisbol, béisbol, béisbol. La batería con todo entendido este mensaje. No olvides contar quien salga al campo a batear. Solo escuchen la puerta del fanático cantar. A mi equipo yo lo sigo cuando sale a jugar. Basta regional, vida y maldad, vida y maldad. Deja libres a tus sentimientos. Que se vayan por donde yo quiera. Quiero darte todo sin dudar. Porque eres lo mejor que puedo andar sobre esta tierra. Y déjame aprender a llevarte. Déjame aprender a llevarte. Déjame aprender a llevarte. En Navidad, como en todos los días, hay detalles que nos hacen diferentes. Juego de pelota, calor intenso, gran alegría y en el ambiente. Ese es el gusto de nuestro pueblo. Juego de pelota, calor intenso, gran alegría y en el ambiente. Juego de pelota, calor intenso, gran alegría y en el ambiente. Juego de pelota, calor intenso, gran alegría y en el ambiente. Juego de pelota, calor intenso, gran alegría y en el ambiente. Bien, amigos de Venezuela y de América, fanáticos del béisbol. Aquí estamos ya listos para el gran comienzo de la fiesta. Los navegantes del Magallanes recibiendo la visita del aguerrido conjunto de las actas del Zulia, que viene de esa espectacular victoria que lo metió de manera definitiva. Y tienen ustedes la alineación ofensiva con Henry Rodríguez. Alberto Quellapos. Segunda base, Kenny Pérez designado. Tercero, Ariel. Cuarto, Basta Ernesto Mejía, candidato a Novato del año, Novato del año prácticamente. Carlos González en el Alice Esperanza. La estrella, Carlos González en el centro. Mario Lizón, tercera base. Bueno, una de las sustituciones. El Zuliano, Ale Romero en el right field. Quiroz en la receptoría Y Medina en el desfile Esta es la alineación ofensiva del conjunto De las Águilas del Zulia Ese es el pitcher Que tiene la altísima responsabilidad Hombre con experiencia en Grandes Ligas Jumeiro Petit, cero victoria, dos derrotas 42 tercios en los sin lanzados 16 boletos por 23 puentes Efectividad alta de 4.40 Ese récord, como ustedes vieron, negativo Sin embargo, ya decía él en su propia declaración Que está listo Que es lo que aparentemente había sido un campo de entrenamiento A concluir que está listo Y que sea hasta para lanzar 6 innings Uno que estuvo con el Zulia, lo vean ustedes Blanco en segunda Pero observen a Andrews en el desfile Erol Ezequiel Carrera en el centro Richard Hidalgo en el bainfield Y Pablo Sandoval en tercera base Elvis Andrews en el chelesto Andrés Eriblanco En segunda Edgardo en primera Edgardo Alfonso Y la batería conformada por Petit Jumeiro Petit Y Miguel Montero Amigos, la voz de Playboy Exactamente cuando tenemos las 7 y 35 minutos de la noche Que lo disfruten Amigos de Venezuela y de América Primera mala para el toletero de turno Que es Henry Rodríguez Este muchachito que se vistió de héroe En el Luisa París y el Grande de Maracaibo El día 26 Y que puso las seglas de Zulia en la fiesta De post temporada Conecta foul Por la parte izquierda Obviamente Para Henry Rodríguez Será inolvidable Vean ese promedio altísimo De 3'51 Con 8 impulsadas 9 anotadas En la temporada regular Nombre de Martín Polar Martín Polar es lo tuyo Luego de Rodríguez Alberto Callaspo Después Kenny Pérez Aquí los 3 primeros bateadores En el comienzo del juego de pelota Bueno Arriba en la cuenta El pitcher Una bola Dos Price Otro foul El segundo De bastantes picheos El joven Henry Rodríguez El primero Petit El maracallero La más alta Concentración Debido a esa tremenda Responsabilidad Matea Dejita Entre primera y segunda Sigue prendido Henry Rodríguez Allá está el right fielder Devolviendo al cuadro Y en primera base Está el novato Rodríguez Cuando viene el big league Alberto Callaspo Ahora como bateador Obviamente el line up Del equipo Zuliano Ha crecido Con la presencia De Alex Romero Sin olvidar Que por supuesto Parrista Se falta De una manera Grande En esta line up Para que acompañe Los bates De Carlos González Mejía Pérez En fin Callaspo Sería otro gallo Si estaría Gerardo Parra Quien queremos saludar Seguramente está Viendo Y disfrutando Hit la bola También entre primera y segunda Dos hits corridos Contra Ernesto Mejía Y Carlos González Así está La respuesta inmediata Del equipo Zuliano Que luce inspirado Y que obviamente De cierta manera Se dio favorecido Porque fue un equipo Que terminó jugando Pelota Hasta hace pocos días Y el estar activo Beneficia El dejar de jugar Perjudica Como fue el caso Por ejemplo De los tiburones Que tenían ocho días Sin jugar casi El lanzamiento Para la goma Toca la bola El pitcher bajó El tiro Como observan A la primera base Y adelantan Henry Rodríguez A la tercera Callaspo segunda Así que el equipo Zuliano Quiere marcar primero Y confianza En su astro Hit Totten El veterano Porque al tercer bate En el propio primer inning Lo ponen a tocar la bola Bueno Beto Y sabemos que Kenny Pérez Es un tercer bate De mentira No es Kenny Pérez El tercer bate En este line up Pero sin embargo Hoy El manager Eduardo Pérez No ubica en ese lugar Ni a Carlos González Ni a Alex Romero Tiene su estrategia Tiene sus razones Para poner a Kenny Pérez Y por eso lo pone a tocar Ahora la pregunta es Pones a tocar a un zurdo O un bateador Ambidiestro Pero que está la zurda Ante Petit Para darle la responsabilidad Al derecho Al derecho Al derecho como Ernesto Mejía Es aquí donde viene La polémica Pones a tocar a un zurdo Para que te batea Al derecho Ante un derecho Es la duda que me queda Y por supuesto El hecho de estar En el primer inning Ahí están los números De Mejía Grandes números Sin duda alguna Firme candidato Para ser el novato Del año Ya ha preparado El lanzamiento El público Chilla La decisión Del Tiffon Pire Que es Dito sea de paso Francisco Ramírez Y gana seguro Con el doblete navideño Del Banco de Venezuela Al pasar tus tarjetas Por los puntos del banco Podrás ganar el doble Del monto que consumiste Igual por cada consumo Te lleva siempre El doble de puntos Del programa Juntos Mucha atención Poco a poco El público Ha venido llegando aquí Ha sido un éxito tremendo Este año En Valencia El público Ha respaldado A los navegantes Afuera Con el lanzamiento Quebrado Trabajando ahora Yumeiro Petit Esto es bonito Porque Se engalan el espectáculo Los aficionados Están respaldando El esfuerzo De una directiva El esfuerzo De unos peloteros Por tratar De seguir avanzando En esta dura lucha Por representar A Venezuela En la serie del Caribe Y eso sucedió En Valencia Sucedió en Maracaibo Lo hemos visto Lo vimos en Maracaibo En Caracas Picheo bajito Engañado Mejía Con ese lanzamiento Los grandes números Para Ernesto Mejía Pero no deja de ser Un novato ¿No? Por eso Ese toque de pelota De Kenny Pérez Realmente A mí no me gusta Aunque a lo mejor Aquí Mejía Da el hit Y empuja dos carreras Pero me parece Una jugada Muy conservadora Por parte de las águilas Tocar con un batedor zurdo En el primer inning Despegan los hombres Las cuentas De dos bolas Dos para ahí Yumeiro Petit Es el pitcher Emociones grandes Desde el propio primer inning El batazo Por la parte derecha Va abriendo Sigue abriendo Y la, 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 la Voto Por el right field Amigos Ernesto Mejía El novato del año Virtual Está llegando a la goma Impulsando tres carreras Siendo derecho La sacó Pegado a la raya De right field De manera Increíble Demostrando Un poder Descomunal Y un cuadrangular Que se fue en cámara lenta Picheo alto Y afuera Parecía un fly Observen que Mejía No estaba seguro Si la bola estaba afuera O no Y termina Yéndose allí Muy cerca del poste Pero en territorio bueno Y son tres Ya para las águilas Cuando tan solo Hay un out En la pizarra Y allí la ligadera De Petit Ahí es cuando se percata Petit Que la bola Puede estar en territorio bueno Por un momento El rostro de Petit Beto nos decía Que él creía Que había fallado El lanzamiento Bueno Y debe ser muy grande La satisfacción Para Ernesto Mejía Teniendo en cuenta Sobre todo Que él Perteneció A los Navegantes Del Magallanes Y aun cuando se le estimó El año pasado Solamente tuvo un turno No fue utilizado Pero ahora Hay aquí Una observación Y un ambiente Verdaderamente dramático Vamos a ver Que pasa Y el manager Carlos García Ya anunció Cuando están los números De Carlos González Que iba a tener A José Sánchez Como el primer relevista En caso de Petit Complicarse En la primera parte Del encuentro Aún nadie trabaja En el bullpen De los navegantes Del Magallanes Pero estoy seguro Que si Carlos González Se envasa Primero debe salir El coach de Piché A conversar con Petit Y de manera inmediata Debe entonces Comenzar a soltar José Sánchez Por el equipo turco Le marca Que le trae A Carlos González Y vuela con SBA Airlines Y no te preocupes Por el peso De tu equipaje Porque te damos Más kilos Sin costo adicional SBA Airlines Para todos Los sentidos Tremendo Hacia la parte derecha Ya va rápidamente Ray Fielder Da un salto La bola Se va Se va La Boto Back to back Con runes consecutivos Y está Dándole La vuelta Al cuadro Y no lo pueden creer Los rostros Magallameros Que están aquí En Valencia La furia ofensiva Que ha traído El equipo De las Águilas Del Zulia En este Tan importante Juego de hoy Yusmeiro Petit Castigado Aún Bomba Así es No va el coach Hasta la lomita Debe salir Yo creo que tiene que ir El coach de Picheo Y al fondo Ustedes escuchaban Los gritos Desde el Logado de las Águilas Si, si, si Y al final La celebración Y ahora si va El coach de lanzadores Del equipo turco Y tiene que comenzar A trabajar José Sánchez Era lo que había Anunciado Magallanes Y ante este Episodio De Yusmeiro Petit Tiene que comenzar A trabajar José Sánchez De una vez Creo yo Bueno la verdad Que no salen De la sorpresa Los Aficionados Valencianos Por la manera Como han venido Alegres Estos batters Zulianos Y pues el Zulia Cuando ha ganado De las series Del Caribe Nunca ha partido De favorito Yo recuerdo Por ejemplo La primera Del 84 Que el favorito Era Lara Para ganar Aquí en Venezuela Y el Zulia Bueno se lo llevó Por delante No solamente A Lara Sino que ganó En Puerto Rico La primera serie La primera serie Del Caribe Lo mismo ocurrió En la segunda Que si mal no recuerdo Fue en el año 89 Eso es un bombo No, 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 no Eso es un bimbo Siempre rico Siempre fresco Come sano Come bimbo El alimento ideal Y va a consumir Y va a consumir Su primer turno Con el uniforme De las águilas El Zulia Alex Romero Pudo conseguir El número 17 El mismo que utiliza Con los Tigres Aragua Eso lo tenía Muy motivado Haber podido conseguir La misma camiseta No siempre Los jugadores Tomados en el draft De sustituciones Pueden mantener Su número Pero no Porque piensa Esto ocupado O lo tiene un técnico Pero acá Romero Pudo Obtener el 17 Bueno Ahí está Romero Recibiendo El primer Estelar Ale Romero Muy feliz Porque él lo dejaba ver En esa conversación En esa entrevista De que como Zuliana Obviamente El sueño Ahí está Sánchez Rápidamente Y también Bueno En general El 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 Digamos Los peloteros Del Magallanes Específicamente Sánchez Apareció por allá En el grupo Decía eso Que Muy feliz Muy contento Romero Cuando tú naces En un lugar Por supuesto Lo que no quiere ser Pelotero O de la Guaira O de Los Leones Si nació en Caracas Se creó en Caracas Es lo mismo Que decía allí Romero Lo propio Decía Pues También Quien estuvo hablando Con todos ustedes El lanzamiento Para la Goma Le tira Batea Largo También Hacia la parte derecha Se va Se va Y La Boto Boto Por primera vez En la historia De los Round Robins Amigos Tres Honrones En el primer Inning De manera Increíble El bombardeo Al que ha sido Sometido Yusbeiro Yusbeiro Petit Dándole La vuelta Al cuadro Con la quinta Carrera Señores Hoy No hay cuadro Con seis Bueno Y yo creo que Carlos García Si Sánchez Está listo Yo creo que Tiene que salir Para llevarse A Petit La única razón Que lo deja Enfrentar Quiroz Es que no esté listo José Sánchez Ahora vamos a ver Donde cayó Esa pelota Este ha sido El más largo En la pizarra Beto Es lo que yo quería ver En la pizarra Dio esa pelota Eso tenemos que verlo Nuevamente Uno de los honrones Más largos Que yo he visto En este parque El que acaba Alex Romero Nuestro director Ahí está Pero vamos a tratar De nuevamente Mostrar Donde dio Esa pelota Que clase De batazo Allí va Vean Vean Donde va a terminar Dando esa pelota Parece que va De una nube Pega de la nube Y ahí va Mira Allí En la pizarra Del José Bernardo Pérez Bueno Le hizo un picheo Sánchez A Quiroz Y esto si no lo entendí Dejó a Carlos García Que le hiciera un picheo A Quiroz Fue en bola Y ahora si sale A quitarle la pelota Ahora si llega A Carlos García Y le dice A Yomero Petit Suficiente Y vendrá José Sánchez A encargarse Del encuentro Desde el mismo Capítulo inicial Pero ya Con cinco carreras Que ha registrado El conjunto Siliano Una pausa Y volvemos Bueno aquí estamos Ya listo Para la continuación Del juego Todavía no salen De la sorpresa El Magallanes Ahora presenta A quien supuestamente Iba a ser el pitcher Del primer juego José Sánchez El hombre que estuvo Como ven En el récord Invicto 4-0 58 Y en el 14 Boleto 48 Los ponchados José Sánchez La gran sorpresa En cuanto al picheo Se refiere en esta temporada Por el Magallanes Y es la manera Ahora que los fanáticos Van a bombardear La decisión De Por supuesto Los directivos Los navegantes Del Magallanes Si es que el Zulia Logra Mantener la diferencia De este importantísimo Primer juego Y por supuesto Que la pregunta También es Cómo va a quedar La rotación Entonces Ya Decía el manager Carlos García En la antesala Cuando lo entrevistamos Que a lo mejor Radamés Liss No estaba listo Para el domingo Pudiera el domingo Lanzar el mismo Petit O Sánchez Ahora Mantendrán la confianza En Yusmeiro Petit Es lo que Es las dudas Que se le presentan Ahora al equipo Navegantes El Magallanes Es un equipo Que ahora Tiene que Por supuesto Apoyarse en su ofensiva Para remontar Este encuentro Ahora es cuando La ofensiva del Magallanes Muy promocionada Por supuesto Está obligada A demostrar Que tanto tiene Y la capacidad De respuesta Del equipo Para afrontar Un momento Tan difícil Como este Tirándole Y así amigos El Juan Guaje Presenta 5-0 Pex Y la diversión Del béisbol De la diversión De la diversión De la diversión Gracias.